El reiterado incumplimiento de los pagos establecidos por mandato judicial motivaría a que en los próximos días más de mil trabajadores administrativos del sector educación de Lambayeque puedan adoptar el inicio de una huelga general. Fernando Coronel, dirigente del sindicato que aglutina a esta clase trabajadora, cuestionó la intolerancia mostrada por las autoridades del sector para disponer la cancelación de los incentivos y de vengados. Nuestra dirigencia ha tratado siempre de dialogar con la patronal, en este caso con la UGEL y con la dirección o con el gerente regional para buscar una solución a los beneficios que se han logrado y que se han hecho con vía judicial. Pero sabemos que siempre a las instituciones educativas cuando han logrado esto siempre han dicho no hay plata. O sea, para las instituciones educativas todo el tiempo no hay. Pero cuando sí es para un beneficio que lo gana, por ejemplo, la misma sede, o algún otro beneficio que haya sin necesidad de judicial, ellos ahí mismos se pagan sin necesidad de resoluciones ni nada. Entonces, y en esa parte, en esa parte, los trabajadores, en verdad que estamos bastante molestos, ¿no? ¿Por qué? Porque la patronal todo el tiempo lo deja a un lado, a lo que es las instituciones educativas. Fernando Coronel criticó que aún siendo mínimos los montos en cuanto al pago de de vengados, la gerencia regional no disponga su cumplimiento. Los montos oscilan, por ejemplo, en lo que es de vengados, estamos hablando más de 1.200 soles, ¿no? Cada uno, ¿no? Mira que es poco todavía, que es poco, ¿no? Y otra que, por ejemplo, ¿qué han ofrecido? Pagar de la deuda de los 24 soles que nos adeudaban con el pago, ¿no? Quieren pagarlo cada tres meses. O sea, si tú cuentas, sumas, ¿no? 24 por los tres meses, estamos hablando de 92 soles. Mira, en eso nada más te están negando, pues, un beneficio que ya lo has logrado, ¿no? Estamos hablando, pues, más de millones de soles, ¿no? Entonces, pero el problema está en que no dan soluciones, pues, como deben de ser, porque si es montos pequeños, deberían darlo los más rápidos a solucionar. De persistir esta incómoda situación, el dirigente no descarta incluso proceder al embargo de las cuentas de la gerencia regional de educación, acción que es respaldada por la decisión judicial que dispone el pago de estos conceptos. Ahora, esta situación de continuar entrampada y de no llegar a una solución, ¿podría darse de un probable embargo de cuentas de la gerencia para poder cautelar este recurso que ya prácticamente donde el Poder Judicial ya ha validado esto? Claro, tú sabes que toda acción se tiene que coordinar. Todo es posible nosotros mismos. Aparte de eso, tú sabes que eso en una asamblea se acuerda y se puede hacer, ¿no? Y eso también ya tenemos que conversar y tomarlo como acuerdo como una asamblea. En asamblea, porque al final de cuentas la decisión la tienen los trabajadores.